buenas mis queridos estudiantes estamos aquí vamos a empezar a repasar el vocabulario de capítulo 8 sí capítulo 8 ya estamos en capítulo 8 terminamos el capítulo 7 primero es súper importante que entiendan que hay que saber las palabras de vocabulario en esta lección lección número 1 de capítulo 8 tenemos dos palabras de vocabulario este capítulo todo tiene que ver con álgebra y entonces la palabra de vocabulario que es súper importante es la palabra ecuación ecuación contiene un signo de igual una ecuación está demostrando que dos expresiones son completamente iguales entonces vamos a agarrar nuestras nuestros cadernos y apuntar en las notas el objetivo de hoy y también las palabras de vocabulario las definiciones y los ejemplos igualito como lo ha hecho la señora romana empezamos soluciones de ecuaciones esa es la elección de hoy la primera palabra es ecuación la ecuación es la igualdad entre dos expresiones algebrágicas aquí hay unos ejemplos 8 más 12 si tapo esta parte respuesta del signo de igual 8 más 12 que es 8 más 12 20 entonces 8 más 12 esa expresión sale igual a de apuntar esto sale igual a 20 entonces esa es una ecuación continuamos aquí también otra ecuación 14 está comparándose a la letra a resto 3 la letra a es un variable que está representando algún número en este caso no importa que sea ese número pero para entretenerlos y piensen qué número si le quito 3 me tiene que dar 14 piensen 17 la letra a 17 bueno 17 resto 3 me da 14 entonces sé que son iguales 2 pegaditos con un variable ese 2 es un coeficiente porque es un número pegadito con una letra que representa un número es un variable está multiplicando entonces 2 por d si lo multiplicó me va a dar igual a 14 ahora vamos a entretenernos qué número podría ser que si lo multiplicó con 2 me da 14 7 entonces 7 por 2 son 14 son iguales bien si pongo un 7 son iguales continuamos esta siguiente palabra vocabulario no son solamente una palabra es una frase aquí solución de una ecuación la solución de una ecuación la solución de una ecuación que es la solución de una ecuación la solución de una ecuación es el valor de una variable que hace que una ecuación sea verdadera aquí hay un ejemplo cuál sería la solución de esta ecuación algo más 3 me da 5 cuál sería la solución de esta ecuación no sé qué es x fácil 2 2 más 3 me da 5 entonces 2 sería la solución de esta ecuación cuando encuentran la solución a la ecuación saben que lo han hecho bien les voy a dar la siguiente parte va a ser ejemplos de esta lección mis queridos estudiantes voy a darle cuatro ejemplos para asegurarme que lo estén entendiendo bien así que presten muchísima atención hoy vino a visitar el chismoso y ustedes tienen que determinar si ese chismoso te dio la solución de la ecuación o si ese chismoso no es muy inteligente y no te ha dado la solución a la ecuación puede ser que sea un chismoso tramposo vamos a ver ok empezamos w más 5 algo más 5 me tiene que dar 29 viene el chismoso a chismosear yo sé w es 14 tiene que ser 14 a ver si es inteligente vamos a ver voy a sustituir w con 14 y voy a poner 14 más 5 ahí voy a parar una expresión lo voy a resolver 14 más 5 15 16 17 18 18 15 16 17 18 19 sale 19 entonces 19 y 29 no son iguales entonces voy a poner el signo de igual y lo voy a cruzar con una raya y eso indica que 19 no es igual a 29 entonces 19 no es una solución el chismoso es un chismoso no sabe nada vamos al número 2 w más 5 es igual a 29 la misma ecuación a ver que nos dice el otro chismoso llevo otro chismoso y te dice w es 24 bueno voy a replacer 20 el w con 24 más 5 24 más 5 25 26 27 28 29 este chismoso es un chismoso es inteligente a ver sale a 29 igual a 29 y así se queda así se queda la respuesta encontramos la solución de la ecuación perfecto vamos al número 3 otro ejemplo un tercio pegadito 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 con la letra a que están haciendo están multiplicando un tercio igual a a me tiene que dar un cuarto no se asusten con las fracciones acuérdense con las fracciones hay que multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores y ya se acabó un tercio voy a escribir un tercio multiplicado con a dice chismoso que a tiene que ser tres cuartos a ver si es cierto voy a empezar no presten atención a esta parte de la ecuación a ver si eso lo comparamos después 1 por 3 me da 3 lo voy a escribir aquí abajo y 3 por 4 me da 12 ay maestra no 3 sobre 12 no es lo mismo que un cuarto vamos a parar un momentito acuérdense que reducir las fracciones como que voy a simplificar esta fracción con el número mágico ese es el máximo común divisor ay maestra estoy cansada de escuchar esas palabras máximo común divisor bueno se las tienen que aprender así que por favor regresen a los videos que se lo he hecho y asegúrense que entiendan máximo común divisor es un número que puedes multiplicar para darte el producto y ese mismo número también tiene que ser un número que puedes multiplicar con otro número para darte 12 ok o que número puedo dividir entre 3 que sea el mismo número que puedo dividir entre 12 y que puede entrar sin residuo a ver típicamente el número ya está ahí es el 3 o el 12 no no puede ser 12 porque 12 no entra 3 es el 3 3 entra 3 y 3 entra 12 entonces sí es el 3 3 dividido entre 3 es 1 y 12 dividido entre 3 es 4 un cuarto espérate mi amor un cuarto es igual a un cuarto ven este cuarto te da esta expresión un momento mi amor es igual a este cuarto bien entonces perfecto ahí sí encontré la solución de la ecuación ok listos vamos a empezar el último ejemplo x resto 7 décimas es igual a 4 y 3 décimas el chismoso me viene y me dice maestra yo estoy segura segura que x ese número misterioso tiene que ser 3 y 6 décimas a ver si es inteligente a ver si encontró la solución a la ecuación voy a reemplazar x con 3 y 6 décimas resto quiere decir que este número que es un número mayor que hay números enteros unidades y aquí no hay va arriba y si tengo que restar tengo que alinear esos decimales voy a poner un decimal sobre el otro y voy a poner 0 abajo del 3 y el 7 con dos décimas también abajo del 6 que también es décimas ahora si puedo restar 7 resto de 6 no se puede porque si quiero quitar 7 de 6 no se puede no se puede decir que vuelva sino le toco a la puerta a ver préstame por favor préstame una unidad cancelo se convierte en 2 y le da una unidad al lugar de décimos entonces si le agregas excuse me 10 al 6 se convierte en 16 ay disculpenme 16 resto 7 es a ver no se maestro 16 quitarle 7 ay no se maestra si estás en 7 cuánto para llegar a 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 son 9 9 pongo el decimal lo bajo y 2 quito nada me quedo con 2 a ver me salió 2 y 9 décimas eso es igual que 4 y 3 décimas es lo mismo no es lo mismo chimoso sigues yendo a la escuela que no sabes nada no es igual siempre es igual le pongo una redita que no es igual a 4.3 esa es mi respuesta final bueno les voy a poner problemas de ejemplo para que practiquen que no es igual me salve que no es igual no es igual